Como viene siendo tradicional, en el pleno ordinario del mes de octubre, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz aprueba inicialmente sus presupuestos. Unos presupuestos que también, como viene siendo tradicional, vienen a complementar, vienen a ratificar que continuamos con el mayor proceso de mejora y transformación de nuestro municipio a lo largo de toda su historia. Se hace un importante esfuerzo inversor para consolidar lo que hemos dicho. En total, 103.953.000 euros el presupuesto que conforman el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y su entidad dependiente, la empresa municipal de vivienda y suelo, de los cuales 17 millones serán para inversiones. En segundo lugar, me gustaría destacar también que seguimos pagando la deuda municipal, que ha disminuido un total de casi 50 millones, es decir, 48 millones y 48 puntos porcentuales, desde el año 2013 hasta el año 2018. Estábamos situados en una deuda de en torno a 178 millones, por allá por diciembre del 2013, y a diciembre del 2018 la dejaremos en 130 millones. Y bajando de un porcentaje de endeudamiento del 176% que teníamos en ese año a un 128% que tenemos actualmente. Por tanto, lo que venimos diciendo sigue siendo perfectamente asumible el pago de la totalidad de esta deuda y, además, sin menoscabar las inversiones y los buenos servicios que se prestan en nuestro Ayuntamiento. Y todo ello gracias a la ruta económica pactada con el Ministerio de Hacienda allá por el año 2013 y siguientes. Aparte de singularidades que propone cada uno de los vecinos, pues temas comunes o temas muy recurrentes o temas que han salido en muchas propuestas son el completar el anillo ciclista y unir a este varias sendas que proponen. También me gustaría destacar la petición común de muchos vecinos de completar el soterramiento de contenedores en aquellas zonas que todavía no están soterradas. O, por ejemplo, la petición de iluminación de más pasos de peatones, algo que, por supuesto, está contemplado también en estos presupuestos y que seguiremos haciéndolo. Por otro lado, en cuanto a las familias más necesitadas, de las cuales no nos debemos olvidar dentro de estos presupuestos en el ámbito de los tributos, pues queremos destacar que mantenemos la exención del pago del IBI a todas aquellas familias con todos sus miembros desempleados. Además de ello, por supuesto, seguimos con la bonificación de hasta el 90% en el IBI para las personas o para las familias numerosas. Y, por supuesto, aquellos vecinos que estén pasando una situación muy complicada tienen todavía la opción de poder fraccionar sus impuestos cómodamente, mensualmente y sin pagar los intereses de demora. Y también, para facilitar el pago a los vecinos en general del impuesto más gravoso del IBI, pues recordarles que pueden acogerse al pago fraccionado en dos mensualidades distintas o, como en todos los impuestos, a su domiciliación. Por supuesto, respecto al IBI, por seguir destacando que somos la 17ª ciudad con el IBI más bajo de las 20 municipios más grandes de la Comunidad de Madrid.